...el vicegobernador y el vicegobernador de la provincia en la corrida de Chipoleti. Bueno, ¿cuál es la sensación, gobernador? Bueno, la verdad que estamos muy contentos de este evento, de la cantidad de gente, de la participación permanente del pueblo en la calle. Así que, bueno, acompañamos por el vicegobernador, por el intendente, por todo. Así que, realmente, muy contento. El acto de presencia, vicegobernador. No hay corrida en este caso. Sí, bueno, en un clásico. Acompaño con el color de la corbata, con la camiseta del gobernador. Pero, bueno, en un clásico de la ciudad de Chipoleti, esto que le hace tan bien a la gente, es decir, la promoción, en definitiva, de que caminar, de que cuidar la salud, tiene que ver con todo esto. Así que, es impresionante la cantidad de gente. El año pasado, miles de personas. Este año, yo no hago buenos cálculos, pero creo que ha superado lo del año pasado. Se ven miles y miles de personas con remeras, con pantalón corto. Pero, bueno, aprovechando esta hermosa caminata, que año a año se hace, que ya es un clásico en la localidad de Chipoleti. La vicegobernación comprometida también en el deporte. Sí, sin lugar a duda, comprometido. Hoy no podemos caminar con el gobernador, porque de aquí nos vamos rápidamente a Villa Regina, a compartir con el intendente de Villa Regina, lo que es la fiesta de la Vendimia. Gracias. Gracias a usted.